Hola amigas y amigos de Ñuble el gobernador regional va a ser la figura que a partir del 6 de julio del año 2021 reemplazará a los intendentes estos pasarán a partir de esa fecha a llamarse delegados presidenciales regionales y los gobernadores actuales delegados presidenciales provinciales el gobernador regional va a ser elegido por sufragio universal cada uno de ustedes va a poder votar para elegir a los gobernadores regionales en cambio los delegados presidenciales sean regionales o provinciales van a ser nombrados por el gobierno de turno el gobernador regional además va a presidir el consejo regional porque a partir del próximo año en noviembre del 2021 van a existir 16 consejeros regionales y a partir del 6 de julio un gobernador regional por cada región del país para llegar a ser gobernador regional tiene que pasarse por un proceso no corto primero serán primarias el próximo 29 de noviembre en todas las regiones del país donde pueden votar todos los independientes que quieran participar que no sean militantes de un partido político de derecha también los gobernadores regionales luego los que ganan obviamente pasarán a la elección del 11 de abril del 2021 el 11 de abril van a elegirse el gobernador regional el alcalde los concejales y los constituyentes en esta elección de gobernador regional el que logre el 40 por ciento de los votos sale listo inmediatamente si al sin ninguno de los candidatos gobernador regional logra ese 40 por ciento habrá una segunda vuelta en el mes de mayo de las dos primeras mayorías el que logre ganar esa elección será quien asuma el 6 de julio del 2021 como el primer gobernador regional de ñuble así que los invito a participar de este proceso leccionario a participar del próximo 29 de noviembre y que ojalá me apoyen a mí soy cristiano ortiz rubio y dejo este vídeo para que se informen y sepan cuáles son los procesos leccionarios y por qué existe desde el próximo año la figura del gobernador regional quien asumirá el 6 de julio